¡Hola a todos chavales! Soy Spanifon y aquí estamos en Zombie Army Trilogy. Vamos a continuar en modo campaña, estamos en el gameplay 12, hoy toca el episodio nuevo, se llama Más allá de Berlin, y toca el capítulo 1 que se llama Ciudad de Cenizas. Como ya habéis visto en el gameplay anterior, hicimos el último capítulo de este episodio que se llama Torre Infernal, y hoy ya estrenamos el episodio 3 con el capítulo 1, como estaba diciendo antes, que es la ciudad de Cenizas, y trata la operación Cosecha Roja, redujo casi todo Berlín a cenizas, aún así todavía hay legiones de zombies nazis, en las ruinas de la ciudad, sin embargo hay supervivientes que intenta recuperar lo que queda de la civilización, espera a que los salven, no les decepcionen, vale, pues ya está, todavía sigue habiendo supervivientes, y esperan que les salven, cosa que vamos a hacer. Así que chavales, vamos a hacer aquí el pequeño corte, y ahora nos vemos, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, seguimos con el mismo equipo, la Lienzi, la escopeta y la M1911. Así que vamos bien, vamos a hablar del inicial ya a la partida, y bueno chavales, vamos a matar un par de zombies, que tenía ya muchas ganas de matar zombies. Agosto de 1945, de nuevo en Berlín. No sé que todavía son bien, chavales. No, un shot, fue un ahí. Ahí se miran entre ellos. Como diciendo, madre mía la que nos espera hoy. Bueno, esperemos que entre alguien, así, para que el que esté también guapo, ¿no? Que siempre está chulo, cuando hay gente. A ver, si posible llega hasta allí, podemos hablar de la misión que tenga para usted. Vale, perfecto, ese será algún superviviente que hay. Escopeta, llevo ya. Listo, nada. Vale, perfecto, pues todo es de nada. Vamos a abrir la puerta, y que sea lo que Dios quiera. No, no tengo que coger más nada. Muy bien. Abastecido. Esto brilla. Cosa que lo habría intentado ver. Long shot. La call, la call siempre, siempre necesita bala, tío. Es que yo no entiendo, una puta pistola. Bueno, pues nada. This is way. Perfecto, pues nada, mira, que guay el poste. Bueno, ha entrado alguien, ¿eh? Ahí ha entrado tres, dos gente más. ¿Era mejor que no hable la guardia? Vale, perfecto. No bajemos la guardia, que si no... Vamos bien. Vamos a hablar con... Ups. Querida Vera. No lo puedo creer. Que la dejaste atrás. Que la dejaste atrás. Que la dejaste atrás. Que la dejaste atrás. Pero me la traigo a volver a salir de ahí afuera. Por favor, si veas a mi Vera, tráigala aquí. Puff. Pues a ver si la vemos. Vamos. Vamos a ver. Con este no puedo hablar, ¿no? No. Y con este tampoco. Bueno, pues nada. Pues vamos a continuar. Vale. Por aquí. Cuidado. Vale. Pues tendremos un poquillo de cuidado. Abrimos la puerta. ¡Ey! ¿Qué hace aquí? Intentando partir... La Mayra. Vamos allá. Vamos a mirar bien. Tirito. Bueno, empieza ya el cachondeo. Vamos ahí. Empieza ya la masacre. La cacería. Uh, qué tiro más malo. Joder. ¿Este qué le pasa? Está ahí sentado con la comida. Buena. Vamos, 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 vamos. Bueno, ya contando con este gameplay ya queda menos. Ya quedan cuatro gameplays para que se termine la serie. ¡Hostia! Y ya para darle nueva a otra. Eh... ¿Qué serie nueva voy a subir? Pues no lo sé, la verdad. Estoy intentando ahí qué juego puedo subir para que os guste. Más que nada, para que os guste. Es que no veo mucho tampoco actividad en la serie. Entonces, pues, como que... Da igual qué serie suba, ¿no? Ahí está. ¡Hostia! Es que hay gente, eh. Toma. ¡Hostia! Ha dado una huerteleta ahí. ¡Oh, bueno! Bueno, la música ahí dando caña. Poniendo tensa. ¡Vamos! Buena. Eso, eh. Bueno, parece que los zombies todavía no están... No se están volviendo muy locos. Ni está viniendo una oleada sin que digamos preocupante. ¿Este qué le pasa? Ah. Digo yo, joder. Eh, esto es una mina. Vale, vale, vale. Esos son minas, eh. Bueno, eh, si no recordáis el gameplay que tuvimos aquí, pero estuvimos más adentro aquí y adentro. Eh, como protegiendo la zona de oleadas de zombies y ahora estamos por fuera. Ahora estamos en la otra parte. ¡Wow! ¡Qué cojones, tío! Toma, toma por culo. ¡Es matando a un superviviente! ¡Qué cojones! ¡Ah, lo he matado a un superviviente y ahora nos están matando a esta gente! ¡Me cago en Dios! Vale, ¿y a dónde tenemos que ir? Se supone que es esa puerta. ¡Lul! ¡Lul! ¿Qué cojones le está pasando a la partida? Se está volviendo más ahorita, tío. ¡Joder! Que partida más rara, tío. El tremando que se me ha desconectado. Ahora los supervivientes que ahora nos van a disparar. Pues con la voz. ¡Vamos! ¡Vamos! No, la verdad que no. Escopeta, no, no tengo que coger nada. Eh, aquí que hay que coger. Vale, pues nada, aquí no hay que coger más nada. Es que hay unos supervivientes que están heridos. Me parece ser. Sí. Están enfermitos. Nosotros vamos a continuar. Vale. Pues nada, pues vamos a mirar qué pasó en McNeil. Aquí nada, joder. ¡Qué liazo! ¡Madre mía! ¡Claro, como no me lo conozco! Pues nuevo todo. Los bombas fueron un error. Los bombas fueron un error. No creías cuántos bombas tuvimos. No creías cuántos bombas tuvimos. Vale, por cada superviviente que pase, pues... Te habla de un diálogo diferente. Vale, sí, tenemos que ir por aquí, ya lo sé. Vale. Vaya bunker. Todos los dos supervivientes. ¡Corre, vamos! Acá ya están llenos de enemigos y nuestro bunker casi ha sido invadido. Nos daría bien su ayuda para reducir su número. Pues claro. Vale, ahora ya está por la otra parte. Pues nada, vamos a subirnos. Como en el gameplay. Vamos a subirnos por aquí arriba. Hay que la estrella está ahí. Vale, ¿no me deje activarla? ¿O sí? Sí. Vamos a activar la radio. Que esto va a atraer a zombies. Los cabrones. Vale. Están disparando ahí los supervivientes. Ey, ey, ey. Por aquí, por aquí, por aquí. Toma. Uh. Yo creo que de ellos viene por ahí. Madre mía. Vamos. Cuarto jugador. Bien, bien. Vamos. Vamos. Dios mío. No vea que gente. Qué de piñaca hay ahí. Y todos por darle un bocadillo, ¿sabes? Vale. Vamos mirando también por esta parte derecha. No creo que se nos cuelga tampoco. Buena. Ahí se va uno. Bueno. Ese no se vaya. Vale. Vale. Por aquí a la derecha. Bien, ¿no? Por aquí todo bien. Ajá. Vale. Sigue disparando supervivientes por allí. ¡Uy! Esa se ha subido. Vamos a ayudar aquí para compi. Tengo un par de granadas. Y disparamos hecho. Bien, 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 bien. Ahí está. Vamos. Tira granadas. Vale. Vamos. Se está llenando esto ya, ¿eh? Vamos. Cuidado. Falla. Entra. Ven que entra. Son duros de cojones. Joder. Vamos. ¿Dónde va todo saltando a la valla, hombre? Eso es. Eso es. Vamos. Tengo la falla muchas veces que no sé a dónde van, tío. Es que... Ellas mismas tienen propias vidas. ¡Eh! Que se los he colado por aquí. ¿Dónde va tú? Here we go. No pasa nada. Necesito munición de Lee Elfie. O de Franco, me lo ha dicho. Ha salto uno. Vale, he puesto la trampa Tiene una trampa Que la he activado Pues mucho mejor, tío No salen de ahí, tío Unas ratillas Pues mira, no tira para allá Quería tirarla aquí abajo, pero vamos El muñeco ha hecho lo que va a dar con la gana Buena parafine, ha matado ahí Buenas zombies Bueno, pedazos de oleada, chavales Me he caído Por aquí atrás, bien, ¿no? No, pues no, no están bien Eh, que no entran Vale, cubro esto Esto no va a entrar No me lo sé 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 Entra un parroquita, mía Copeta ya Qué buena, eh, tío Uf, casi me da un palazo Muño, muño, muño Máxima concentración Una granadita ahí ¿Ha explotado la otra? No Ahora habrá explotado juntos, seguro Si a tú, ¿eh? Estamos rodeados Vale, perfecto Por aquí todo bien Es que no vea, tío Es que te dan la huerta a los zombies No vea, piche la que te lía Pone trampa Ahí estamos Vale, lo hemos logrado Bien, bien, bien Necesito bala de escopeta, por favor Aquí Ganaditas No Mata a un superviviente, tío El colega este Corto de manga ahí, bueno Me encanta Me encanta este La toda con la lenta cinta ¿Ves? El toma huevo Es que me encanta Vamos, vamos, vamos Uy, coño Se me ha ido el alma La sensibilidad Muchas veces Es que no vea Cómo se me cae Wow Pues ya iba a reventar ese Me creía que era un zombie Disparando a alguien a lo loco Vale, que es por aquí Eso es Toma, hay una patadita en el culo Vamos, nene Muño Fuera, ahí estamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estamos? En verdad Estamos como en una clínica o algo, ¿no? Parece ser Venga, hostia Le ha de malgastar balas Porque al final Te va a quedar sin balas Y va a pasar lo que va a pasar Toma por culo Se ha ido Buena Dios Vamos a reventar a veces Ahora es que tiene Este tiene la preachter, tío La pedazo de escopeta La de doble cañón Ahí, ahí, ahí ¿Dónde la habrá encontrado, tío? Yo es que no la he visto Si no lo veo Si no lo hubiera cogido seguro Estoy mirando a los zombies de aquí Estas balas no las malgaste Rovira Le he dado para los gordos Si, a ese le he dado de lleno, cojones Vale, vamos a recoger un poquillo de munición En los cadáveres A ver si puedo Y me pone munición llena Mierda, vienen los que no me gustan Buah, me he salvado ahí, compi Pero te lo hago como igual Me acabo de salvar, colega, tres veces Increíble Venga Sabía que me iba a hacer salto espartano Cuando he visto que se iba a untar a mano la pala Y este va a saltar Mierda, nada Que no puedo saltar, tío Tenía que mirar un poco más Esto No me fío de esta gente Que está en vivo Buena la call, tío Muy buena Eso es verdad Cuidado Guau, que buena No vais a probar un Pedadizo de bocadito de mí Cabrones No vais a probar nada Por si acaso Mierda No me ha aparecido aquí Cuidado Vamos Es que no van a pasar No Me la he jugado mucho Ganadita Buena Las granadas Esas alemanas Que no veamos Joder Vamos a recorrer un poquillo de munición Vale, invocadores Ahora invocadores Joder Munición Y la taría tan cerca Que ni siquiera lo había visto Vale El lienfil nada, ¿no? La call, sí Y granaditas alemanas También Ahí, ahí Ya vamos Llegamos potente otra vez Hostia, las cunas, tío 6, 6, 6 Tío, el número del demonio, tío 6, 6, 6 Dios mío, cojones ¿Ese qué hace? ¿Está haciendo una operación a... Corazón abierto o qué? Ese que viene Es el invocador Cuidado El invocador, chico Pero bueno El invocador Buena Que no Cureis a esta gente, hombre Eso es Doctor, que... Mira, a mí también me duele La barriga A ver si me la puede mirar No, no Pero no me venga con la Heering, hombre Se ha dicho que me duele la barriga Lleno de júbilo Lleno de júbilo Ah, ahora Yo también me uniré a ellos Risa de loco Ahí está Cuidado Cuidado ¡Hombre! Lo mira bien, ¿eh? Su espalda Buena A ver, no estamos entrando en un sitio Cada vez más loco Uy, esa puerta se ha abierto No me gusta para nada Buena Vale, mira La chimenea Esto es como un crematorio, tío Muy bien Vamos, venga Que yo me sirvo solo Venga, vamos Vale Se han abierto esas puertas, ¿eh? Esto se ha abierto Mira este tío Todo lleno de mosca Así te la he ducho, hombre ¿Esto qué? Ah, vale Para aquí, ¿no? Mira la zona, chavales Es que está Todo lleno de muertos Soy MacNeil No me iba a salir Directa de un vida Vamos a enviar a alguien por mí Ayuda celestial Sea quien sea Perfecto Si estás oyendo esto Tienes que enviar el mensaje Adjunto Sí Como que se valía aquí una buena Buena Es información vital Podrá Poner fin a esta pesadilla Vale, hay una información Ahí importante Que Va a tratar sobre el transcurso De esta Historia Para poder acabar con esta pesadilla De mierda Liada por 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 Hitler Como siempre Siempre liándola Y hay otros Que tienen que limpiar la mierda Como siempre Eso es así Ahí son muñón Como te he visto Picho Bueno, espero que os guste Oh 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 Vale Ahí está Os iba a decir Chavales Que si os gusta la serie Ya sabéis que Cada final de gameplay Siempre os dejo Los gameplays que he grabado De esta serie Para que no Para que no os perdáis nada Y bueno Y si os gusta Pues ya sabéis Bombardeáis ahí el like Y si queréis suscribiros Pues suscribís Para ver más potas Vamos Me estoy jugando mucho aquí Demasiado Vale, uno muerto Vamos No te pongas Madre mía Vamos Yo estaba pensando Que iba a morir ya Por aquí compré Vamos a recargar La escopeta Por aquí Vale, bien Vamos por buen camino ya Esto es la radio Vale, transmisión recibida Empezará la decodeficada En estos momentos A ver Es una pena Lo del Mechnail Vale, vale Me estoy haciendo cople Con alguien Vamos silenciarlo Bien Libro de las armas Esta podría ser Tu oportunidad Para acabar con él O sea Tiene un libro del mal Como ya Hemos estado viendo Durante toda la serie Hasta ahora Hay un libro del mal Que Que está bastante jodido Ese libro del mal Es el que convoca todo Intenta comandar Todos zombies Y el de ahí Franco ahora Vale, uno menos Otro menos Otro menos Hay otro más Uy Uy Casi Wow Aquí Da la masa Se la llevo Vale Yo he sueltado por ahí Mierda Se te escapa Vale Tengo que coger la metralladora Vamos Deja recargar Vale Vale No Joder No sabía que iba a aparecer por ahí Digo yo Que tranquilo está esto La verdad Buah La ciudad de ceniza Mira la gente como está ahí Muerta ahí en ceniza No me la vi Dios La verdad que una pasada el mapa Está muy chulo A todos se lo curran muy bien La verdad es que Las cosas como son Vale Ahora utiliza esto Buah Es que no vea como revienta Vale Hay que ir allí Pues vamos para allá Con explosivos Bien Vámonos Vámonos Esto revienta Vale Hay que coger la metralladora Coged una Vosotros Porque aquí Vuelve la pinta Leada buena Aquí no voy a poder darle Vamos con esta Vale Tengo toda la pinta De que también puede aparecer Por detrás Así que si nadie me cubre Vamos a estar jodidos Porque nos van a rodear Como está pasando ya Vale Esta parte Entonces Me toca a mí Mi culpa Madre mía Madre mía Que déjente Vamos Vamos Ahí está el invocador Vale Me tengo que cubrir Por esta parte Nada Nada Dios Hostia Está siendo un gameplay Muy intenso Madre mía Muchas veces Es que Me gustaría estar callado Porque me gustaría estar Consentado Pero es que no voy a quedar Para allá Vamos por el culo Los papus Los papus Por aquí Por aquí Por aquí Por el lado derecho Papus Papu Papu Me ha dado Que me ha quitado Hasta la matragadora Dios Que déjido Madre mía Dios No Ya empezamos Buena 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 Oye Pues me creía Que iba a hacer Algo más 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 chungo ¿Eh? A ver Que pasa Ah pues mira Pues se ha acabado Vale Vale Bueno pues vamos A volver a la sala Para atrás Ahí estamos Y nada chavales Espero que os haya gustado Este gameplay La verdad que ha sido Bastante tenso Ha estado bastante entretenido Muchas oleadas El zombie ahí Criándolo Dándole un bocadito O dándole un cate En fin Lo han intentado Pero como siempre Siempre suelen fallar Y nada chavales Si queréis más gameplay Y que seguramente Tendré que subir Porque ya en la serie Le queda nada Pues Simplemente pues Ya sabéis Ahí está en la descripción Todo La información Para Si queréis contactar conmigo Y nada chavales Bombarde ahí El like Ya sabéis Si queréis suscribiros Suscribís Compartidlo ahí Con vuestros amigos Y demás Y familia Como queráis Y nada chavales Muchísimas gracias a todos Y espero que estéis bien Y ya sabéis Aquí estáis con vuestra casa Así que Nos vemos en el próximo gameplay Y vídeo Y nada chavales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!